Buenos días, niñas y niños. Vamos a hacer una revisión de la guía que fue enviada a la clase anterior. Voy a desarrollar algunos comentarios sobre las preguntas presentes en esta guía para orientar un poco mejor el desarrollo de la tarea que llevaron a cabo en su casa. Vamos a hacer lectura primero del documento. Por ejemplo, estuvimos hablando de las cadenas productivas e hicimos un breve recordatorio en la clase anterior sobre las distintas fuentes de recursos renovables y no renovables. Seleccione un producto manufacturado que sea parte de su vida cotidiana. Puede ser una mesa, lápices, alimentos. Ustedes en esta parte de la guía tenían que dibujar un producto manufacturado, es decir, elaborado, y colocar ese dibujo, ubicarlo aquí en este recuadro. Luego pensar en los recursos naturales que se utilizaron en la fabricación del producto. En ese caso, registrarlos dentro del círculo. Una vez que usted haya desarrollado esa parte, en mi caso sería, yo di el ejemplo de la lana. ¿Se acuerdan de cómo podíamos llegar a la manufactura de un ovillo de lana? Si yo pongo mi ejemplo en esta guía, habría tenido que dibujar el ovillo de lana en el recuadro y luego haber anotado acá los materiales, ¿cierto? Los materiales, los recursos naturales que yo voy a necesitar en el desarrollo de mi trabajo, de mi manufactura. Habiendo elegido su producto, respondo a las siguientes preguntas. ¿Qué etapas cree usted que se llevaron a cabo para transformar el recurso natural en el producto manufacturado? Para esto teníamos que imaginar, ya, la idea no era copiar todo desde el computador, sino que tratar de analizar, de adivinar las etapas que se llevaron a cabo para transformar mi recurso natural en un producto manufacturado. Como, por ejemplo, extracción, tal vez, del material, ¿cierto? De la materia prima, la materia de origen. Limpiar, tal vez, clasificar, ¿cierto? Lo que nos sirve y lo que no nos sirve para la manufactura de ese producto, colocarlo en otro lado. Luego, tal vez, procesarlo de tal modo que la materia prima que vamos a trabajar, ¿cierto? Para nuestra manufactura, quede lista y preparada para poder iniciar la elaboración. En el número dos, dice, ¿es un producto de manufactura artesanal o industrial? Cuando hicimos la presentación en la clase anterior, hablamos también sobre el tema del trabajo artesanal o industrial. Cuando estamos hablando de un trabajo artesanal, nos vamos a referir a un trabajo en el cual principalmente se ve integrada a la mano de obra del humano, del hombre. Ya la producción no es en una cantidad mayor y no se hace uso de grandes tecnologías. En cambio, en el caso de lo que es industrial, el nivel de producción es un nivel de producción mayor. Es decir, se produce en grandes cantidades donde, por lo general, por lo mismo, se requiere de maquinaria más pesada para poder producir una mayor cantidad del producto. En el número tres, dice, ¿cree que se necesitan muchas personas para su elaboración? ¿Por qué? Si me preguntan a mí, en cuanto al ejemplo que yo quise dar, ¿cierto? de lo vello de lana, yo creo que no se necesitan muchas personas para su elaboración pensando en que yo lo hice siempre analizando el modo artesanal de la fabricación de lo vello de lana y no así una forma industrial. ¿Cómo se realiza su comercialización y distribución? Es decir, ¿cómo se lleva a cabo su venta y su distribución? ¿En qué lugares se vende? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se hace llegar el producto a aquellos lugares? Luego, ustedes tenían que redactar en este recuadro una explicación con sus propias palabras sobre la cadena productiva desde que se extrajo ese recurso natural hasta la venta final del producto. ¿Ya? Esto, niños, es una actividad sumamente simple, en realidad, porque si lo analizamos, es algo que se trabaja incluso desde la educación preescolar, donde debemos pensar cómo llega una manzana a la frutera de nuestra casa. Analizando, ¿cierto? Desde el procedimiento de la semilla, la plantación, luego la cosecha, ¿cierto? Que es cuando se recoge el fruto, después la clasificación del fruto, aquellos que están buenos, aquellos que no están tan buenos, luego la distribución, finalmente los puntos de venta, cuando tú vas al lugar de venta, lo compras y este producto llega a tu casa. La diferencia es que la manzana no es un producto manufacturado, ¿cierto? Es un recurso natural, pero en el caso, sí, de la lana, del calzado, de un tarro con salsa de tomate, etcétera, esos productos si son manufacturados porque requieren de un proceso para poder llegar hasta nuestro hogar y satisfacer distintas necesidades. En la número 5, teníamos que responder ¿qué conclusión puedes sacar sobre la cadena productiva del producto elegido en esta actividad? Según el producto que ustedes eligieron, era súper importante en este punto que analicemos desde distintas áreas el proceso de producción, el proceso de manufactura. ¿Qué opinan ustedes sobre este? ¿Consideran, tal vez, por ejemplo, que podrían reemplazarse ciertos materiales por otros materiales, tal vez, que en el fondo no se realice, no se lleve a cabo un daño mayor sobre lo que es el medio ambiente? ¿Podríamos aminorar el impacto ambiental, entonces, con el uso de a lo mejor ciertas maquinarias pesadas en cuanto a la producción industrial? ¿O tal vez podríamos reemplazar maquinarias por mano de obra humana y de esa forma dar mayores oportunidades de empleo a las personas? También podríamos preguntarnos y, tal vez, criticar, cierto, y analizar sobre el uso exagerado del producto en sí. Entonces, espero yo ahí que se hayan planteado desde todos los puntos, porque, en realidad, el tema de la producción, niños y niñas, de elementos, la manufactura, hoy en día, es un tema muy amplio del cual podemos conversar, entendiendo de que, hoy en día, la mayoría de las cosas que utilizamos son desechables. Antiguamente, en la época de sus papás, en la época mía, cuando yo era niña, las cosas no eran desechables y un producto podía durar mucho tiempo. Sin embargo, el día de hoy, al ser las cosas desechables y tener esta posibilidad de que en poco tiempo siempre aparezca una versión mejor, estamos generando cada vez más basura. Por eso, también es muy importante que el análisis de esta pregunta que ustedes lleven a cabo sea un análisis bastante completo y sean capaces de exponerme cualquier punto de vista sobre el proceso productivo del producto que ustedes eligieron. Bueno, espero que hayan podido llevar a cabo bien la actividad sin ninguna inquietud. Nos vemos en la próxima clase. Chao.